¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Google, bienvenidos a Google TV. Bueno, como podéis ver, mi semblante es bastante serio, es bastante triste, y es que posiblemente este sea el vídeo más triste que hemos grabado hasta ahora. Como estaréis viendo en el título, hemos vendido nuestro Apple Watch. Bien, supongo que después de todo esto, pues tendréis varias preguntas, ¿no? Evidentemente esperamos resolverlas en el vídeo. Como habréis podido ver, pues hemos tenido ya dos vídeos relacionados con el Apple Watch. De hecho habíamos creado una lista de reproducción que se iba a llamar Mundo Watch y que íbamos a hablar de todo lo relacionado con el Apple Watch y que de momento se va a quedar aparcada. Evidentemente no vamos a borrar la lista de reproducción porque creemos que lo que decimos ahí sí que es cierto, pero para nosotros evidentemente no nos ha sido lo suficientemente, vamos a dejarlo así, útil el reloj y nos ha hecho tomar la decisión de venderlo. Así que si estás pensándote en comprar el Apple Watch, el Series 4, el último que ha salido, creo que no debes perderte lo que viene a continuación. Bien, antes de comenzar a enumerar las razones por las cuales hemos vendido el Apple Watch, me gustaría decir antes que básicamente son tres razones, las voy a explicar un poquito extendidas, ¿vale? No me quiero alargar mucho también, tampoco, perdón, pero sí que me gustaría explicarlo, ¿vale? Para que se entienda y en base a tus necesidades, pues elijas si debes o no comprártelo, ¿de acuerdo? La primera y principal es el precio. Pero vamos a ver, Xavi, si ya has pagado 749 euros, ¿qué más te da que dártelo? No es solo el precio, no es lo que cuesta, sino lo que puedo conseguir o lo que puedo obtener después de gastarme ese dinero. Como ya sabéis, nosotros aquí llevamos ya aproximadamente tres años sin comprarnos un dispositivo móvil y, bueno, pues decidimos que fuese un capricho el hecho del Apple Watch y ver su utilidad para ver si funcionaba, ¿de acuerdo? Para ver si nos gustaba y para ver si era funcional. Bien, ¿qué es lo que averiguamos al principio? Bueno, nos gustó mucho el hecho de que pudiese ser independiente del móvil, ¿vale? Que pudiésemos llamar, como ya sabéis, nos compramos el reloj de acero, ¿vale? Con el cristal de zafiro, es decir, prácticamente irrayable, ¿vale? No se puede rayar. Si no habéis visto el vídeo, lo podréis ver pinchando aquí arriba. Y también nos gustó mucho el hecho de que fuese independiente también a la hora de tener GPS, poder utilizarlo para salir a correr, poder tener música adentro y reproducirla en los AirPods. Bien, todo eso lo ha cumplido, todo eso nos ha gustado, todo eso no ha fallado nunca, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro, pero sí que es verdad que nosotros, pues, salimos a correr al principio para probar el reloj evidentemente, pero pues, por lo que sea, a nosotros nos gusta hacer otro tipo de deporte. Como ya sabéis en el canal, nosotros jugamos bastante a pádel. Y está muy bien el medirte las calorías, todo lo que quemas, el rellenar los anillos de la actividad, como habéis podido ver cómo se rellena, pues, en el vídeo anterior. Pero, una vez sabes las calorías que quemas cuando estás jugando una partida, bueno, pues, ya las sabes, evidentemente, ¿no? Y luego sí que es verdad que para llamar, pues, nos ha gustado bastante, se escucha bastante bien, pero ahora hablaremos de por qué, pues, no nos ha sido útil, ¿no? Cuando hablamos de llamadas y demás, que esa será la segunda razón y que creemos que es muy, muy importante, ¿no? Luego con el tema de deporte, pues, y quiero acabar ya con ello, también lo hemos sacado para otras actividades, lo hemos llevado para caminar y tal, y al final, pues, sí, rellenas los anillos de actividad, haces deporte, te lo indica, te motiva porque te hace que te levantes y tal, de si estás sentado, te dice que te levantes, que te muevas un poco. Pero, bueno, al final nos habíamos gastado 749 euros. Ahora. 749 euros y, bueno, pues, al final nos hemos decantado en venderlo, ¿no? Y es verdad que la pongo la primera porque las razones van a ser tres, pero las voy a poner de mayor a menor. La primera razón es el precio y de ahí se desglosa todo, ¿no? Así que, básicamente, estamos hablando del deporte, estamos hablando de la conexión LTE, que está muy bien, ¿vale? Pero, una vez sabes las calorías, bueno, pues, está ya para qué lo quieres, ¿no? El reloj, ya sabes que vas a quemar X calorías más o menos en una partida de pádel o que quemas X calorías cuando sales a correr X kilómetros, ¿no? Está muy bien saber las pulsaciones y demás, pero, pues, a nosotros eso no nos llena mucho, ¿no? Así que, por ese lado, el deporte, pues, está bien. Dentro también de, que lo vamos a meter de la primera razón, que también tiene que ver con el precio, bueno, pues, el tema del sueño. Y es que está muy bien. Puedes medirte el sueño, las horas que duermes y demás, pero es que ya hay pulseras que lo hacen. Con lo cual, pues, bueno, está bien, hay aplicaciones, pero, pues, no nos parece tampoco muy funcional, ¿no? Y cuando hablamos de WhatsApp y aplicaciones de mensajería instantánea, pues, tampoco vamos a poder contestar igual de bien o igual de, digamos, funcional que en un teléfono, ¿no? Y, pues, básicamente, pues, esa es la primera razón. Me ha gustado extenderla, pero aquí voy a decir lo que voy a decir en todas y cada una de las tres razones. Y es que esto es lo que pasa en nuestra vida, ¿de acuerdo? Así que, si tú eres una persona que sale a correr, que sale a hacer bicicleta, que le gusta tener los parámetros mensuales, diarios, semanales, de todo, evidentemente el Apple Watch sí que te es funcional, práctico para ti. Pero para nosotros, pues, una vez ya hemos sabido las calorías que quemamos en determinados deportes, que básicamente era un capricho, pues, hemos decidido que ya no es rentable, repito, en base al precio. ¿Cuál es la segunda razón que te estarás preguntando? Bueno, la segunda razón viene relacionada con algo que es muy importante y por lo que nosotros decidimos comprarnos el reloj con conexión LTE. Y es la de que sea totalmente independiente del Apple Watch, perdón, del iPhone. Bien, nosotros no lo compramos, pero a la hora de la verdad, nosotros hemos llamado con el reloj. Funciona perfecto. Como veis, no estoy hablando mal del dispositivo. Estoy explicando por qué a nosotros el reloj no nos cuadra y por eso lo hemos vendido, ¿de acuerdo? Bien, cuando hablas por teléfono con él, que parece que estás hablando con el coche fantástico, está muy bien, se escucha bien. La persona con la que hablas te escucha perfecto, como habéis podido ver en el vídeo que nosotros hicimos de demostración. Pero a la hora de la verdad, nosotros siempre llevamos el iPhone encima. Por lo tanto, sí, está muy bien, pero no ha hecho que nosotros dejemos el móvil en casa. Seguimos con el móvil encima y esa opción creemos que es muy importante y también entra dentro de la primera, que tiene que ver con el precio. Y la tercera, básicamente, es un compendio de todo el combinado. Y es que, resumiendo y sacando conclusiones, nosotros no le hemos sacado partido al Apple Watch. También lo hemos utilizado para pagar con el Apple Pay, pero es que, repito, siempre llevamos el iPhone encima. Por lo tanto, pues bueno, está muy bien, pero al final, para lo único que lo estábamos utilizando era para mirar la hora. Y estamos hablando de que nos ha costado 749 euros y le hemos podido sacar unos 600 euros, aproximadamente. Bueno, aproximadamente no, 600 euros, básicamente, y así que le hemos perdido un poquito de precio. Pero estamos tristes porque, como ya sabéis, nos tiene la manzana enamorados y tenemos casi todo de la manzana, ¿no? De Apple. Pero sí que es verdad que el Apple Watch, de momento, para nuestro gusto, falta como un poquito más de funcionalidad, ¿vale? El hecho de poder contestar de una forma más compleja en el tema de mensajería instantánea. No sé, de alguna forma no nos ha parecido funcional y por eso lo hemos vendido y queremos que este vídeo te sirva. ¿Conclusiones de todo esto? Bueno, las conclusiones es que, de todo lo que hemos dicho aquí en este vídeo y de todo lo que hemos visto en los dos anteriores, tú tienes que sacar tus propias conclusiones. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son las conclusiones, mejor dicho? Bueno, pues básicamente que en base a tus necesidades tienes que ver si realmente te hace falta. Eres una persona que hace deporte continuamente, eres una persona que vive sola, ¿vale? Porque eso también te puede venir bien, el hecho de que llames con... Que si te caes o tienes cualquier problema, pues puedas llamar al teléfono de emergencias o se llame automáticamente. En fin, hay muchas variantes, pero sí que es verdad que te hemos dicho lo que nosotros hacemos diariamente, que básicamente es ir al trabajo, luego practicar un deporte, que en este caso es padel, y poco más. Y entonces a nosotros nos ha servido prácticamente como reloj. Sí, miras los WhatsApp en el reloj y toda la historia, pero al final siempre llevas el iPhone. Así que tú tienes que pensar si te quieres comprar el Apple Watch por capricho, que está muy bien, pero la verdad es que nosotros no nos podemos permitir un capricho de 749 euros, por eso pues lo hemos vendido. ¿Por qué más lo puedes creer? Porque tú el iPhone no lo lleves siempre encima. Perfecto, si es así, perfecto. Porque realmente pesa muy poco, lo vas a tener siempre en la muñeca y siempre vas a estar disponible. Quitando esas razones, pues veo la de eso, la de que seas deportista, que te guste llevar tus parámetros, que te guste el tema de los electrocardiogramas, que todavía no está activo, pero bueno, va a estarlo, ¿vale? Y luego básicamente el hecho de que sea un dispositivo Apple, que sepas que aunque te lo compres y lo pruebes como hemos hecho nosotros, pues no le vas a perder tampoco mucho precio, ¿no? Imaginaros que el reloj en vez de ser de Apple hubiese sido de otra marca. Evidentemente, a la hora de venderlo, no hubiésemos perdido mucho dinero, ¿no? Bueno, y básicamente este es el vídeo de hoy. Queríamos hacer un vídeo para que te sirviese. Como siempre me gustaría, pues, que nos des tu opinión, que nos des tu comentario, que nos digas las razones por las cuales tú sí que te quedas el reloj, las razones por las que tú también lo has vendido, o las razones por las cuales te quedas con el 4, pero no con los anteriores, ¿no? Porque sí que tengo que decir que el 4 ha hecho una evolución increíble frente a los otros 3 y por eso nosotros decidimos el hecho de comprarnoslo. No me quiero cerrar tampoco la puerta al hecho de decir que no lo vaya a volver a tener, pero si no lo volvemos a comprar, evidentemente sí que serán a cero con el cristal de zafiro, pero a lo mejor lo compraremos sin la conexión LT, porque vuelvo a repetir, siempre llevamos el iPhone encima. Y poco más, lo que digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, el canal es vuestro, que no se nos olvide recordar que nos podéis encontrar tanto en redes sociales como en nuestra página web Google TV y que no se me olvide tampoco que si quieres estar al tanto a todo lo que pase aquí, en el que esperamos que sea tu canal favorito de tecnología, simplemente tienes que pulsar en el botoncito rojo que te estará saliendo ahí justo debajo. Sin más, me despido, mi nombre es Xavi García, esto es Google TV, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.